hola amigos hoy voy a hacer un plato muy de verano es como un tipo de ensalada en un molde y nos va a hacer falta aguacate espárragos tomate porque no es el vinagre patata cocida sal y un poquito de ajo en esa que más o menos vamos a empezar poniendo una base de patata cocida no y y y y y Un poquito de sal al tomatito y vamos a continuar echándole capas. Y la siguiente va a ser el aguacate. Y ahora después del aguacate vamos a poner los espárragos cortados en trocitos. Y una vez puestos los espárragos vamos a ir poniendo colocados los moquerones. Una vez colocados los prensamos bien. Para que se vayan compactando todas las capas. Y esto lo guardamos en el frigorífico pues más o menos unas dos o tres horas. Y cuando se sirva pues acompaña con la salsa de alioli. Y ya está. Vamos a ver cómo queda esto. Quitamos el molde. Ese va el corte. Ponemos un poquito aquí por ejemplo. Y ya está. A comer.